El Mendoza Construye tiene tres líneas, básicamente, las cuales responden a una misma necesidad que es la solución habitacional. La primera línea tiene que ver, y en sí, la segunda y la tercera, con la posibilidad de los ingresos. Si nosotros, como grupo familiar, tenemos un sueldo que no supere los 19.000 pesos, que serían dos sueldos mínimos Vital y Meoil, o sea que lleguemos hacia ahí, vamos a ir por la línea 1. Esta línea 1 es de vivienda social, netamente, y es una línea que sigue dependiendo exclusivamente la inscripción y el llevado adelante en sí de la Municipalidad de San Rafael, de la dirección de vivienda. La línea 2 y la línea 3 son las líneas que específicamente ya realiza el Instituto Provincial de la Vivienda, que se accede de la única forma inscribiéndonos en la página web que contamos, que es www.ipbmendoza.gov.ar. La línea de lo público-privado sería la segunda, donde aquel que se inscribe y aquel que termina después siendo seleccionado, devolverá del 100% del crédito un 70% al banco o a la entidad financiera que trabaje en ese crédito, y el 30% restante al Estado, al IPB. Y la tercera línea es un financiamiento netamente exclusivo, el 100% con el banco o con la entidad. Ahí el IPB viene a hacer o viene a trabajar en una especie de fideicomiso. Es el administrador del fideicomiso. Desde que se puso en marcha el 15 de mayo pasado, fue mucha la demanda, se entendía y se sabía que así iba a ser. Esto es muy importante que tenga presente la gente, que cuando se inscribe, lo que hace es registrarse justamente en nuestro sistema y nosotros volvemos a captar la necesidad de habitación. Sería bueno que la gente se acerque por acá, por Alcina 445 y se las comentamos. Mendoza Construye es totalmente mancomuna, operatorias barriales. Y lo importante es que esto lo tenemos que tener presente de esta manera. La primera línea, como digo, se inscribe a través de la famosa ficha Renavid o Renavi, que es la ficha que nos permite a nosotros captar la demanda habitacional. Eso se sigue haciendo de esta manera. Las dos líneas se van a inscribir a través de la web, como bien dije, y el formulario detenta todos los pasos que son muy sencillos.